Un hogar que los reciba con tranquilidad, con amor, con respeto, para que pueda seguir adelante. Solo así, él va a poder llegar lejos. Sabes que las mujeres, les guste o no a ellos, somos el motor de sus vidas. ¿No es cierto? Nosotros los impulsamos, los ayudamos, los llevamos adelante. Como también podemos nosotras lastimarlos, ofenderlos. Así que Karen, yo te conozco. En poco tiempo también he visto tu corazón, eres una gran mamá, eres una mamá ejemplar, una esposa, compañera, amiga. A seguir adelante, porque Alfoncito te va a necesitar ahora más que nunca, Karen. Porque escuchando cada cosa, va a ir a tus brazos a refugiarse, porque él necesita apoyar a su pueblo y él necesita tu apoyo. Karen, es su responsabilidad, amor. Gracias, Verónica. Gracias por esas recomendaciones. Los hombres saben cómo somos, los hombres saben cómo somos los hombres. Cuando estamos en pareja, somos como una guaguita más de las mujeres. Cuando nos bañamos, empezamos a decir, la toalla por favor, decimos, ¿no es cierto? ¿No? Es nuestra ropa interior, me lo puedes planchar por favor. Y cuando llegamos a casa, nosotros esperamos como hombres, ¿no? La señora esposa prepara el almuerzo, la cena, y llegamos a comer. Y ese trabajo de la mujer, cumple ese sol también, ¿no? Porque nos sentimos como guapas nosotros. Gracias, gracias a ustedes, gracias por escucharnos. Gracias, Karen. Gracias, mamita. Muchas gracias. Qué linda pareja. Así quiero verlos siempre unidos, siempre trabajando por el pueblo y ayudando. Alfoncito, gran compañero. También te agradezco. ¿Cómo? ¿Cómo? Los quieren conocer a la huevo. Nos van a dar un ataque cardíaco, la huevo. Los tenemos que cuidar. De la emoción. Gracias. A ver, bienvenidos a Tallintas, Chelo, de Chelo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, yo, Jujo, Marillo, Ibera, de Bien Patriota. Gracias. ¿Dónde está la gente, lo duro? Queremos conocer a la gente, lo duro. Que levante la mano. Bien. Bienvenidos. Irquinchos, queridos. Bien. Nuestra gente de Cochabamba. ¿Dónde están los Yatamasi? Bien, allá están hasta el fondo. Hola, saludos. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué más? Santa Cruz. ¿Dónde está Santa Cruz? Ahí está, güey. Santa Cruz, allá atrás. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Sucre. ¿Dónde están los otros amigos sucrenses, sucreños? Allá al fondo. Bienvenidos. Gracias. La gente de La Paz. ¿Dónde está la gente de La Paz? Potosí. ¿Dónde está el Cero Rico? Bienvenido. ¡Ah, los potosinos! Fieles y finos. Así es. Claro, fieles y finos. Fieles y finos. A ver, Tarija. ¿Dónde están los otros amigos tarijeños? Allá hay una chapaquita. Ahí está la chapaquita. Muchas gracias. Venianos, eh, venianos del Beni. Aquí está la señora del Beni. Muchas gracias. Pandinos, pandinos también. ¿Se ven el Beni? También. Qué lindo. Tarija. Todo el país. Qué lindo. Está todo bolivia. Todo bolivia. Es una pequeña bolivia. Vamos a seguir trabajando todos los días. Pero gracias por su apoyo. Gracias de todo corazón. Agradezco a todos. Hoy día, todos se nos han brindado de corazón. Nos han ayudado a armar todos este adorno de aguayos a todas las personas. Gracias. Nos han traído este cartel que lo tienen allá. Nos ha padrinado. Y le hemos dicho cuánto lo va con... No, Alfonso. Yo te lo voy a hacer. Es el joven Kenny. Le mando un abrazo grande a él. Quiero que le un fuerte aplauso. Él me decía, esto lo voy a diseñar, Alfonso. Es el cartel que tenemos que va a quedar ahí hasta el día que salgamos de acá. Si nos tenemos que salir, nos vamos a llamar el cartel. Gracias a Kenny. Y que dice el Metropolitano 93.5, la voz del pueblo. Ese cartel va a estar fijo para que cuando ustedes den la dirección puedan ver dónde queda la radio. Vamos a seguir, hermanos y hermanas. Agradezco a Canahuayra también al grupo Autóctono de Oscar y de su hermano. Fuerte aplauso para el grupo Canahuayra. Muchas gracias a él también. Fuertes aplausos. Elías, muchas gracias, hermano. Tenemos todo acá, comadre. Tenemos nuestras comidas. Tenemos nuestros grupos. Tenemos todo. Está nuestra gente aquí paciente. Amiguita, gracias por venir. Alfonso, ha sido un gusto. Esto es una fiesta. Y nos vamos a quedar festejando. Esta es su tribuna del pueblo. Ya está inaugurada. A partir de hoy, esta es su casa. Y a seguir trabajando, Alfoncito. Excelente. Sigue llegando la gente. Ahí está. Bien, Amiguita. Hagan una fiesta. Vengan, por favor. Vamos a seguir recibiendo a nuestra gente. Amiguita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Amiguita? Gracias por venir. ¿Qué te mereces? Yo te digo, te mereces toda esta gente, la gente que te dijo, yo te dije, la gente que da palos y palos y ahora hace rato la escuché a una señora, ¿qué hace acá? Y encima haciéndote mala propaganda. Vos, vos, toda esta gente y miles de esta gente tienes. Y por eso digo, allí va Alfonso, allí va Metropolitana, el primero hizo. Después de eso, ¿quieren seguirle? No. No le pueden seguir. Él es, yo les digo, con este carácter no se hace. Se no hace. Se no hace. Como dijo ayer la comadre Verónica. El tipo que llamó anoche, yo escuché, se llama Juan Carlos, que da su apellido y todo. Yo cuando vine aquí a defender a Alfonso, con Marco Guzmán, yo me llamo Alejandro Mamá y yo dije, ¿por qué tiene que agredir a todos? ¿Por qué a él? ¿Por qué? Digo, arriba, arriba el compadre Alfonso, como es el chiti, pero el chiti, con orgullo, como yo. Gracias. Yo, si en caso que yo quisiera, en la, donde, en corazón, te disculpe, yo sé hablar de frente. Dijeron en corazón de América que la presidenta puede ser Mónica, Mónica, Medina. ¿Qué Mónica? ¿A qué es la hija? Esta que era la presidenta, le dice presidenta y acá tenemos al chiti, compadre. Después, no dejan que decir que, acuérdense del compadre Palenque, y para entonces yo tenía siete años o seis años. Pero la Mónica, pido, ¿a enterar a su marido? No. Y la hija, y la hija, fíjense primero, antes de hablar de la, del compadre Palenque. Yo tengo a mi madre, mi madre siempre me dijo, es, pues, entonces, ¿qué's time to make this Cu shoeha, no puedoñe, no digo nada, ahí meirá con la mercidia, pero la meantime va a estar. No, hay que darse 2 antes de estar, No, la vez le öğlas vamos a dar el cuidado de tus manos, La meter la tylko antes de vamos, Attento más Power, tutorial Cuatro meses de esqu rejected y todo se¬ ое, lo tanto, que peaks a cebole, pero esta es la timbre de la peörper Me matamos y ya me pareció caricamente これ es lo más humanos y la hayas好了 Toda esta gente que tiene hombres y mujeres le quieren a él. ¿Por qué? Él sabe solo por qué. Pero les digo, arriba el compadre Parenque que está en el cielo, nos está mirando, y arriba Alfonso, y arriba toda la familia Choque Calzada. Muchas gracias, mamita. Gracias. Porque sos grande, sos grande. Nada que Mónica, ni nada. Mónica acá está. Está acá y el compadre Alfonso está acá. Es todo lo que le vamos a seguir. Qué bonita. Bueno, nos traemos un regalo. Nos traemos un regalo. Gracias. Qué bonito. Muchas gracias. Qué bonito. Muchas gracias. Cuenten los aplausos, por favor. Cuenten los aplausos. Cuenten los aplausos. Cuenten los aplausos. Cuenten los aplausos. Amnita, por favor. Malta, por favor. Vamos a poner los yitas acá para seguirme siguiendo. ¿Cómo estás, mamita? Bien. ¿Cómo está? ¿Quién tío obuto? Yaro. Charo. ¿Quieres celebrar a la comadre Brandeca? Sí. Ven, Mirá. Ven Jessica, por favor. Hola, muñeca. Hola. Ya está, se olvida Se ha vuelto nerviosa Aminta ¿Cómo está, compadre? En primer lugar, Verónica, perdón, disculpa Me he confundido ya Perdón, este... Yo quiero mandar salud Protegible No sé, me siento un poquito mal también En escuchar eso Sí, escucho muchas cosas Yo escucho siempre muchas cosas Pero es aquí de un lado Yo quiero felicitarle a usted, Alfonso A su esposa Ya, mamita, ya, gracias Muchas gracias Y vine a un asunto No sé, si allá a Bolivia llegue O acá me escuchen Yo... Hace el 2003 Que yo no veo a su padre y a mis hijas ¿Está ubicando a tu papá, a su papá, a tus hijas? Rolando Boyán, en mi hija ¿Él está allá en Bolivia, comadre? La verdad ¿Cómo sabes? No se te llamaba Él se adica allá en Quime Quime Llegamos a Quime, comadre Vamos a hacer nosotros Su papá se llama, este... Augusto Boyán La mamá Irene Aguilar, en el boyán Vale, vamos a anotar todo Uy, no me lo voy a llevar a La Paz Para hacerle llamado en la radio Hasta encontrarlo al compadre Porque... Para que se eche de menos de las guaguas ¿Está bien, comadre? Está bien Lo único que yo quiero es Que me pase pensiones de las pequeñas nada más Porque es necesario Ahora que ella ya está en cuarto Mi hija menor Que arrasó para la entrada Muy pequeñita Ella ya cumplió ayer Nueve añitos Y no quiso venir Yo no puedo ¿Cuántas nuevas tiene mamita? Tengo dos ¿Dos hijos? ¿Me conoce usted? ¿Una hijita? ¿Ella era mayor? Yo me llamo a Choke Sí, ella es mi hija mayor Sharon Boyán Choke Llevan sus apellidos de él también Ellas nacieron acá ¿Quién es el designado? ¿A que papá no lo vamos a encontrar? ¿Le dijeron eso? Sí, ya no queremos saber También me dijeron Pero... ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ya no quiere? ¿Qué es del papito? ¿Dónde está el papito? La verdad no sé Yo el anterior día en la paz te vi ¿No has visto en la paz? ¿Hace cuánto? No, yo sabía, yo no sabía ¿Y te ha hablado él? No, yo nada más le vi ¿Van a venir ahora que la tribuna ya está? ¿Van a venir para ser llamados? El anteño pasado, el anteño pasado 98 Yo estuve mal, internada casi medio año En el hospital Uñiz Tenía una infección en el pulpo Y me tuvieron que asliar de mis pequeñas Y entonces estudiaron donde mi hermano en la paz En el alto Y entonces mis hijas fueron ahí a estudiar Fueron a estudiar allá Y entonces en ahí, según ella me dice que le vio Y no le se conoció Vamos a ser llamados Vamos a llamar aquí en Buenos Aires Y también allá en Bolivia ¿Bueno? ¿Se puede llamar ya? Vamos a hacer agarrar de abuelitas O de amalitas lo vamos a agarrar De las orejas a la derecha O de otro a la derecha Lo vamos a agarrar Tiene una quincea charané Tengo mi quincea charané Puesto en la entrada de la radio Para los malos papás Tengo mi quincea charané La de esas padres que se olvidan de los hijos No valen la pena, digo yo Pero tampoco les vamos a dejar Que se olviden Ahí ellos tienen que seguir pasando una pensión Para colaborarla en algo, ¿ya? Con el doctor Cerrudo Allí en la paz vamos a hacer el trámite Vaya tranquila, mamita Es día de fiesta, no me llore Hoy es día de fiesta Bueno, esto va a la hijita Bueno, vamos Muchas gracias Les pido Y me dejo orgullo Que la radio se haya abierto para esto Para eso es comadrita Y muchas gracias Para ustedes Escúchame Escúchame Gracias Qué herida, mi mamita Qué herida, Bolivia Qué herida Qué herida Qué herida Qué herida Muchas gracias Qué herida, mamita Qué herida, gracias Gracias Aquí está su esposa del abuelo, mirá Qué herida, mi mamita Lo va a tener el abuelo, 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 la amistad No, no, no se puede Estamos sin tiempo hoy día, siempre ¿Qué nomás están haciendo, pues, que están tan ocupaditos? No, si está haciendo solcito, estamos haciendo un abuelo Y está haciendo unos masajes al abuelo, comadre Ya somos viejitos también, pues Por favor, no nos molesten al abuelo, le están haciendo masaje ¿Lo voy a traer, lo voy a traer, lo voy a traer aquí, lo voy a traer aquí A ver, seguimos un poquito Vaya, vaya Porque el abuelo, el abuelo nos aconseja, ¿no? El abuelo nos, el abuelo les da ánimo, el abuelo nos escuta, el abuelito de verdad que tenemos allí en Bolivia Abuelo, a ver, llámenmelo al abuelito, llámenmelo al abuelito, por ahí lo estoy viendo Abuelo, abuelo ¿Dónde está? Busquemos, busquen, busquen, será el abuelo, ¿no? No aparece Abuelo ¿Me escucha, hija? No se escucha nada Llámelo, pues, a la una, las dos, las tres Abuelo 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 ¿Qué pasa, cabrón? Abuelito ¿Qué no ves con tanto? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Solo que yo no tengo derecho a soñarme ¿Está en paños menores, abuelo? Menores, no, de mayores, hija Ya ni sus paños son menores, abuelo Ay, hijita, pues, no, hijita Ya la van a ver pronto, por favor Un abrazo grande a todos ¡Viva a Bolivia, hijos! ¡Viva a Bolivia! ¡Munco, bichu, ya! ¡Qué vida Bolivia! ¡Viva a Bolivia! ¡Qué vida el comodio de la única! ¡Viva a Chiqui, compadre! ¡Viva a Chiqui, compadre! ¡Qué vida su viejo abuelo! ¡Viva a Bolivia! ¡Qué vida Dios! ¡Viva a Bolivia! ¡El Chiqui, un abrazo grande, hijo pronto! ¡Los vamos a ver! ¡Los van a ver en persona, hijos! ¡Vestido, pero ya! ¡Vestido, pues, hija! ¡Ya, ya, ya! ¡Háganos por los heridos, porque estoy en tu llama! Jairita el compadre, abuelo Ya, compadre, les recomiendo Compadre, abuelito, les recomiendo mucho a mi Alfoncito Me lo siga acompañando, me lo siga aconsejando Para que él pueda ayudar a la gente también Ya tenemos tribuna del pueblo, abuelo ¡Sí, hijita, felicidades, gracias, hija! ¡Pasa que, hijita, abuelito! ¡No le voy a abrir la puerta de Alfonso! ¡Porque me está tocando aquí la puerta! ¡No le voy a abrir! ¡Alfonso, vengan! ¡No me puede ver, pues, como estoy! ¡Muy bien, no se preocupe! ¡Alfonso, no va a salir! ¡Vengase nomás! ¡Chau, abuelo, querido! ¡Yo, hijita, yo, pobre! ¡No queremos, abuelito! ¡Alfonso, que venga, Alfonso! ¡No le voy a abrir la puerta! ¡Que se vea nomás! ¡En vano hay el pobre Alfonso! ¡No va a abrir la puerta, el abuelo! ¡Vengase, Alfonso! ¡En vano hay va a tocar la puerta, Alfonso! ¡El abuelo no va a salir! ¡Está en pijama, dice, don Alfonso! ¡En paños mayores! ¡Claro que ha salido tanto golpear la puerta! ¡Pensible, abuelo! ¡Limón, no quiere salir! ¡Lleva a la vera, abuelo, pronto! ¡Gracias, abuelita! ¡Gracias a todos los compables y comandos! ¡Tenemos que acostumbrar! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Tanta gente, gracias! ¡Nos han traído una torta! ¡Nos han traído una torta! ¡Entregan la torta! ¡Queremos que vean ustedes la torta! ¡Alfonso, papá! ¡Va a alcanzar para todos! ¡Va a alcanzar para todos! ¡Cuáles 11 de septiembre! ¡Cada 11 de septiembre vamos a celebrar! ¡En septiembre han sido épocas importantes para mi papá! ¡En septiembre ha inaugurado el canal! ¡En septiembre mi papá también ha inaugurado Condepa! ¡Ha creado Condepa un 21 de septiembre! ¡Septiembre era un mes que mi papá quería mucho, Alfoncito! ¡Qué coincidencia! ¡Mira qué coincidencia! ¡Bueno, a ver! ¡Qué linda! ¡La bandera de Bolivia! ¡La bandera de Bolivia! ¡La bandera de Argentina! ¡Dice, al aire, tribuna del pueblo! ¡Al aire, la tribuna del pueblo! ¡Fuerte el aplauso para la señora que nos ha traído! ¡Gracias por esta torta! ¡Muchas gracias a todo corazón! ¡Fuegan ese cartelito, por favor! ¡A ver! ¿Nos mira atrás ustedes? ¿Nos ven bien, no? Sí, se ve bien. ¿Se ven bien atrás? A ver. ¿Se ven bien atrás? ¿Nos ven? ¿Nos mira bien? ¿Sabe que son chiquitos? Nos tendremos que ir a la vida encima, ¿no? ¡Muera la torta Alfonso! ¡Muera la torta! ¡Muera la torta! ¡Muera la torta! ¡Muera la torta! ¡Adiós! ¡Tres! ¡Cantanar el cumpleaños de la Sáenz! ¡Ojo Marido Verde! ¡Y es boriano, no! ¡Adiós! ¡Venamos sin ti! ¡Venga, mamita! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, mamita! ¿Qué me decían a mí? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos a dar el micrófono! ¡Ah, ya está! Buenas tardes, comadre, buenas tardes, compadre, no pensaba salir, me hubiera arreglado más porque yo había venido para mirarme ahí, pensaba irme, pero justo he llegado ahí, ahora estoy feliz. Yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco a él muchos años, es una persona, como una persona dijo recién que se nace para ser así, es verdad, muy la verdad, mi esposo había venido a comprar una vez hilo, no sabe cómo lo atendió, me dice, Elena, tenemos que ir a comprar hilo ahí, porque le digo, pero es un joven atiende, pero de lo más lindo, ¿no? De a poco, de a poco, de a poco, nadie lo quiere soltar ahora, miren, miren, miren la gente, miren la gente, mira a mi hijo como está, también mi hijo lo saluda. Yo lo conozco a su papá, ¿a qué definido? Mira, yo he ido a doblar donde tu papá, cuando era chiquita, tu papá me ha abrazado, me decía, Elena, así, así como él, Elena, con qué cariño, pero este hombre nos, yo lo había dicho una vez, él tiene que ser compadre, siempre lo dije, sacó del día, no sé cuándo, usted tiene que ser y ella tiene que ser, no como Mónica, le dije, no, una compañera, no como Mónica, pero una compañera fiel. Yo no la veo mucho hablar a ella, pero vos tienes que acompañarle en todo, siempre estás atrás, ¿no tiene que ser así? No, Mónica, pasa, tengo niños que están un poco dedicados. Ya sé, pero yo entiendo todo. No puedo creer que les hayas reposado encima, hablando encima, bueno, no, ya me olvidé de todo lo que tenía que decirte. Sí, el cumpleaños, hoy es 11 de septiembre, un día inolvidable que sea el cumpleaños de la Raya Metropolitana, ¿no? Hoy vamos a recordar todos los años, si un día nos vamos a Bolivia, nunca nos vamos a olvidar de él, jamás. No solo da, no solo da consejos a mayores, también da consejos a jóvenes, a niños. Es un papá, es de hombre, es un padre. Te paso muchas felicidades por todo. Yo te quiero mucho, mi marido, mi hijo, mira cómo llora mi hijo, todos te queremos. Yo no sé que no te pase nada, que nunca te pase nada, porque no vamos a ver la cosita pasada. Gracias. Gracias, mamita, ya, gracias. Gracias por todo, señor, gracias. Chao. Gracias. Bien, qué lindo, nos viene una chorita. Mamita, cómo cojas, ven, ven. Te pones, vamos a tomar. ¡Márbaro, un círculo! 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 ¡Qué linda! ¡Vamos, mamita! Pamita, ¿cuál es tu nombre, mamita? ¡Ayerén! ¡Ayerén! ¿Cuántos años tienes, Ayerén? ¡Cinco! ¡Cinco años! ¿Te acuerdas de la comadre de Vélica? ¡Sí! Pamita, dame un beso, un saludo a la amiguita. Gracias, ¡tomare la mamá! Buenas tardes, todos los participantes. Buenas tardes, comadre Verónica, compadre Alfonso, hoy, ahora, y a la comadre, ¿no, su señora? En primer lugar, le doy la bienvenida. Por segunda vez, nos visita bienvenida a Buenos Aires. Y mi felicidad por el nuevo emprendimiento que ambos están realizando. Muchos éxitos para adelante. Lo mío le puedo decir que traje a mi hija, tiene cinco años nacida acá, pero ella ama el folclore boliviano. Comadre Verito, quiero que se lleve este recuerdo, que nuestra raíz sigue continuando acá. Nuestros hijos nacidos aman el folclore. Así mismo las traigo para que la vea y llegue a Bolivia, a nuestro país, el orgullo que nosotros sentimos, estando lejos de nuestro país. Mil felicidades y gracias por tu visita, comadre. Gracias a usted, comadre. Gracias por seguir manteniendo nuestras tradiciones en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Gracias, comadre. Que lo vaya bien, comadre. Es muy difícil que no es nuestro país, no es nuestra tienda. Pero estamos luchando aquí, trabajando. Gracias a Dios estamos juntas, unidas, y eso es lo que queremos nada más, ¿no? Y muchas gracias por venirnos a visitar. Nos sentimos un gusto. Es un gusto, comadre. Sí, porque nos sentimos como estuviéramos en Bolivia, al ver. A ver, qué bien, comadre. ¿Qué ha pasado? Comenta. Le dije, le dije, está, compadre. ¿Dónde está la guagua, compadre? Estamos al cargar. A ver, al paso de venir a saludarla a usted. ¿Qué tiene la guagua, compadre? Sí, he tenido una formación madre, o sea, desde enero, desde once de enero, y yo nunca pensé a conocer así, pero estaba colaborando en la radio, o sea... Es el lunes, compadre. Vamos a hacer una campaña para ver, podemos ayudar a la guagua. O sea, que han operado de su pulmoncito y también de su padrita, ya a veces me dan alta, pero, no, si así se pone mal, va, tiene que ir, lo más siempre. Yo me quedo solo con mi hijita, aquí estoy con los dos. Ánimo, compadre, ánimo, que la guagua no le vea llorar, aquí tiene ahora una familia para salir adelante. No llore, compadre, ánimo, fuerza. Gracias por hablar anteriormente, vendría a venir, pero no podía, ¿no? Tal vez la gente se va a molestar, tal vez, no, este, mucho. Compadre, vaya bien, vaya tranquilo. Tal vez, estaba escuchando ayer que va a poder ir usted a visitar, ¿no? Mamá, y quisiera que venga, ahí está mi esposa, esta mañana le di al número de teléfono, para que llamen ustedes, pero tal vez le dieron o no le dieron. No me han dado. Estaba en terapia, terapia estaba, ahora no sé cómo estará, tengo que ir ahorita a verlo, así. Compadre. Todo muy grande para usted. Que le vaya bien. Verón, mi esposa también se llama Verón. Quiere ayudar, quiere colaborar con el señor, la señora. La comadre, venga mami. Venga mamita. Así es, mire, rapidito, un corazón de oro. Vamos a colaborar con el caballero, nos acabamos de llegar y... Hermano, ¿cómo te va? Es que es muy tarde, nosotros es muy tarde del trabajo. Ya, sí. Mire, para su pasaje le están entregando cinco bolivianos aquí y cien bolivianos más, compadre, para que se ayude. Los pesos, pesos. Ay, siempre eso, cierto, yo pensando... Su hermanito, ¿cómo se llama su hermano? Sí. Mire, compadre, le siguen ayudando, mire. Muchas gracias. Sí, sí, diez bolivianos, diez pesos más. Qué lindo. Él ha llegado recién de Bolivia, ¿no es cierto? Sí, está haciendo curar a la guagua, dice esta enfermita. Ahí tiene diez, diez pesos argentinos más. La gente ya está extendiendo. Eso es solidaridad, Alfonso. Qué lindo. Eso es lo que queríamos justamente. ¡Qué belleza, qué belleza, qué alegría! Van a hacer pase de bolsitas. Yo le estoy aportando con veinte pesos. A ver, pregámonos por favor. Las rayas siempre me hablaban. ¿A vos estás buscando? Y no, de mi ignorancia. A veces nosotros, como Canva, discriminamos. Lo encontró su hermano. Y yo decía, ¿pero quién será? Mi esposa me dice... Lo encontró su hermano, está acá con su hermano. Me dice, vamos a conocerla, Veránica, Veránica, me dice. Los que, ahorita los que me dan, los que me colaboraron, mil gracias. Aquí solo hay gente, corazón grande, que están acá. Por eso yo siempre escucho, ¿no? A ti también, igual, usted, bienvenido. Con padre, con padre, Verónica. Otra bolsa, ¿quieren? Otra bolsa. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. ¡Ah, qué buena la bolsa! Voy a estar aquí, compadre. La bolsa es que vuelva, dice, por favor. Me dejas en un sobre con el nombre de otro. Ah, está dando la vuelta. Yo se lo voy a llevar. Pero, amiguita, gracias. Gracias a todos, de verdad. Gracias por la vida. Mañana vengo, ¿ya? Mañana vengo. Nuestros compatriotos, está pasando un mal momento. El día no les vamos a contar detalle, para que ustedes vean los que no pudieron escuchar. Yo decía lo mismo, ¿no? Pero, si nuestros hijos se enferman, nos ponemos mal. Donde vemos a nuestros padres, nos ponemos mal. Y debele mal a nuestra pareja, a nuestra esposa, o a nuestro esposo. No sabemos nada que hacer. Gracias, hermano. Gracias por su solidaridad. No sabemos a dónde ir. Él está con la guaguita ahorita. Debe tener su hijito dos años, más o menos. Sí, tres añitos. Vení, papito, vení, vení. A ver, le pongo un poquito de silencio y nos puedo contar, y podamos escuchar todo. ¿Qué ha pasado con la esposa? Mi esposa, este, estaba mal, y más alto. Pero yo no, yo nunca lo pensaba, aquí estaba trabajando, yo vení un sueño, ayudarle a mi papá, como en campo está ahí, con mi esposa vení, gracias a mi cuñado también, él me trajo, ¿no? Y estoy trabajando con él bien, bien. Pero un día de repente, recibió una llamada, ¿no? Que tu papá está mal, pero hasta llamar, hasta enviar, pero ya se fue mi padre, pero mi esposa estaba mal, estaba esperando, y por eso, van a disculpar, no se molesten. Yo ahorita al paso estoy, ahorita tengo que ir muy urgente. Así, recibió una llamada. Mi papá ya se había ido, no podía que hacer, el día de repente venía a enviar la plata, ¿no? Y después, ya cuando ya se había ido, no podía que hacer, ese rato mismo, y el suave atrás viene, estaba diciendo así, me decidí, el cliente argentino, usted viene, me ha atajado, yo quería lanzarme a la avenida, ya, con dolor que sentía de mi papá, por eso, gracias a la gente que me ha salvado, de eso también, porque a veces muy, un dolor grande, no podía como resistir, yo iría también a su atrase, yo decía a mi papá, así, yo nunca pensaba que iba a nacer, mi hijita también, así, muy mal, cuando, ya estaba último, si tenía riesgos, y en el hospital, ya me avisaron, los doctores, nunca, desde hace poco, yo digo, pero no, cuando ya nací, ya sabía, ya, directamente, desde el hospital, ya me enviaron, hacia el hospital Garrahan, ya, de ahí yo vi, en su atrase, y en, a mi hijito, no podía, quien dejara la casa sola, y dije, ya, aquí está el chiquito, pues, por eso, tampoco, no podía venir a radios, pero, que, no pensaba, a veces, ya lo que tenía, ya, ya estaba yendo así, estoy yendo así, pero ahora, hasta ahora, es tiempo, ya me estoy, ya siete meses, ya estoy, pero va a ser seis años, me dijeron, doctores, no, que vaya a ser, yo digo, solito, estoy trabajando con mi hijito, él también, hay tonta, y está ahí cerca de mí, y a veces, eso no es, así, ahora tiene problemas, mi hijita, que han operado de su polmocito, y también, de la pancita, que estaba mucho subida arriba, y los polmones, es muy chiquito, y por eso, no puede respirar, de respiración, más que todo, con estos fríos, más, más, ya, mi hijita, tampoco, no se puede ir, no, no, no sé, yo, yo confiado al Dios, nomás, el Dios grande, ¿no? Mil gracias, lo que me han ayudado, pero, ahorita, les puedo contar más, pero, no hay tiempo, hay muchos, quieren, aquí están esperando, también, el lunes, por ahí, voy a estar viniendo, a la tribuna, que ahora, están aquí, están festejando, no, 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 un poco, este, tardar mucho, ahí, este, al paso, también, mil gracias, creo que ahorita, me decidieron rápido, y por eso, mil gracias, a que, Verónica, y ella es un grande, su papá, era un corazón de oro, muy grande, ¿no? Pero aquí, ya tenemos, hay otro, ahora somos más, porque lo que nos quitaron, también, con los palen, que era, muy grande, yo vi, yo vi, yo era, el primer, también, yo que estaba mirando, en su tribuna, como estaba hablando, pero, hasta ahora, tengo agravado, en mi corazón, y mi mente, no me olvido de él, en los, a veces, me pido de ellos, también, así, orando, ando, ando, rezando, ellos me van a ayudar, mi padre me va a ayudar, así, así, a saludar, vení ahora, a la Verónica, a la Alfonso, ellos, un corazón grande, todos somos, no todos, lo que están aquí, están mirando, ellos, un corazón grande, tienen, sienten lo que, uno tiene problemas, así, es, muy grande dolor, es, no más, gracias por aquí, escucharme, hermanos compatriotos, gracias, mil gracias, Dios, un saludo muy grande, a ellos, gracias, es impresionante, como se ha solidarizado, a la gente, esto es, realmente, no sé, cómo poder llevar, estas imágenes, hasta Bolivia, cómo voy a poder contar, eso que estoy sintiendo, me quedó impresionada, Alfonso, al momento, que la gente, empezó a extender, los billetitos, para ayudar al, al compadre, estamos, estamos unidos, ya estamos unidos, ya empezó la solidaridad, esto, yo creo que ni mi papá, hubiera soñado esto, ahí hay una bolsa, ahí hay otra bolsa, ahí es el gorro, ahí está otra bolsa, está llegando, muchas gracias, otra bolsa más, de pesos, y un gorrito más, estaba por ahí, el gorrito, hay un sombrero, un sombrero allá, es increíble, Freddy, filme, por favor, fílmelo, porque esto es algo que no, no van a creer en Bolivia, salve, voy a llevarme a Bolivia, esas imágenes, cómo la gente, extendida, su corazón abierto, su corazón solidario, Alfonso, increíble, me juro, estoy impresionada, no, ni mi papá hubieran imaginado, eso en la vida, la gente, la gente responde rápido, gracias, gracias a todos, el compadre solo vino, el compadre solo vino a saludar, y la gente se ha conmovido, porque está con el corazón abierto, para poder ayudar, ahí tenemos otra bolsa, ahí está la bolsa, muchas gracias, ahí está el sombrero, ahí está el sombrero, de peso a peso se junta, gracias hermanos, fuerte aplauso para todos ustedes, por favor, fuerte aplauso para todos ustedes, gracias, comadre, comadrita, que hoy que también se llama, que hoy que también se llama, que hoy que también se llama, el altavoz se puede colocar, comadre, comadre, ¿cómo está usted? ¿Está enferma en la huama, comadre? ¿Vamos a ver? No, no, la tenemos ahí, activa el altavoz, vamos a ver, sí comadre, te escucho, adelante, comadre, comadre, su esposo ha venido a visitarnos, y en ese momento, la gente con su corazón cariñoso, ha abierto su corazón, su solidaridad, y usted no se imagina, comadre, verónica, la colecta que se ha hecho aquí, en la tribuna del pueblo del Alfoncito, han llenado tres, cuatro, cinco bolsas de pesos, de pesos, de dos, de diez, de cien, de veinte, comadre, el esposo va a ir inmediatamente al hospital, para poder entregarle todo esto que se ha recaudado, para que hagan un trabajo para el niño, un buen tratamiento, comadre, ahí está, hasta luego comadre Verónica, le paso con el esposo, no contaban con tu astucia, no soy el chapulín coloreal, soy el chapulín de mi nombre, por favor, gracias, ¿qué traes ahí chapulín? plata, mucho chapulín, guita, gracias, es un chulito, gracias, de todo corazón, gracias, lo único que le puedo decir a él, muchas gracias, lo único que te puedo decir, y he contado el otro día, lo sé contra ustedes, que yo tenía un niño, que estaba internado en el hospital, mi esposa ha estado internada en el hospital, un año y más, cuando la han dado en alta, ha retornado nuevamente, yo les conté, yo les conté, yo volvía así como vos, a casa, claro, cuando están los papás, los papás es el consuelo, le contaba a papá y papá, hasta que un día se cansó, me decía, si tú vas a ir así mal, a tu esposa, no le vas a dar fuerzas, te lo digo lo mismo, cuando vayas al hospital, sentite fuerte, dale fuerzas a tu esposa, para que ella pueda tener fuerzas, para cuidar a tu niño, si, si te vas a mostrar, entiendo, el dolor es difícil de ocultar, pero siente fuerte delante de ella, los hombres lloramos, no porque de repente uno dice, no, por maricón está llorando, no, los hombres lloran, porque tenemos sentimientos, sentimos igual, si, entonces, solo te pido que seas fuerte, lloraremos, a escondiditas lloraremos, pero delante de la esposa, porque el niño necesita esa fuerza de la mujer, ya, de la mamá necesita esa fuerza, ya hermano, mira cuántos están ayudando ahora, si, ya papá, muchas gracias mamito, ya, que le puedes decir a toda la gente que está escuchando, que está aquí presente, mil gracias hermanos, compadres, todos somos compadres ahora, desde hoy todos somos compadres, por eso te les digo, gracias, mil gracias, gracias por esto, los que ayudan, somos grandes, corazones tenemos, anteriormente si también, me cuento una cosa, un rato más espero, me lo voy a decir, este, el hospital, estaba en el de Tarif, que ha venido, el señor estaba subiendo, en el piso estaba durmiendo, por eso yo llamé al Alfonso, diciendo, un copacheta de Tarif está subiendo, está su hijito mal, ahora está operado, yo era lo que llamaba aquí, yo he llamado al Alfonso, y yo le he dicho, a mi cuñado le he dicho, le estaba un rato el teléfono, pero no dije para qué, pero yo de oculta el llamado, durmiendo, aquí está subiendo, puedes ayudar haciendo, pero sí, allá me ha llamado, pero yo tengo, yo siento, tengo un corazón también, yo siento por la gente, también por eso, allá muchos sufren, aquí los niños, más que todos los niños, yo ando llorando, todos por aquí, por allá voy a hospital, así, nunca lo pensaba, en mi vida, que voy a ser así, pero, 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 he llegado así, la gente que es un, lloraba, pero, yo, yo estoy en esto también ahora, por eso le agradezco, un mil gracias, gracias, Verónica, gracias por venir aquí, también, gracias, allá, me voy a visitar, pero, vayan a personal, te voy a hablar, y, como te decía, para mandarte a mi mamá, mi mamá sube, también está roto su mano, no puede trabajar, mi papá también se ha ido, ¿no?, y no puede trabajar, y cuando le llamé, llorando no me habla, ¿qué voy a hacer así esto?, y me dice, yo también, aquí tengo problema, que vaya a ser, yo digo, lo que tengo, te voy a mandar, le dije a mi mamá, así lo va, eso es, gracias, mil gracias, aquí está mi, bonito, ahorita vamos a ir con él, los dos, al hospital, mañana, todavía, que estaré yendo, todas, a veces, ya nos da la almohada, hay poquito, para pacientes, no van a ir a la edad, por eso, yo tengo que ir, ya, todo el día, mediodía, en la mañana, aunque, por lo menos que se cumple con eso, a mi esposo le digo, le doy fuerza, hablando, lucharemos, lucharemos, donde es, pues, entendemos, ya, entendemos, como te sientes, gracias nuevamente, a todos ustedes, por su solidaridad, entendemos, como está él, está con un niño, y cuidemos, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestras parejas, cuidemos entre todos nosotros, porque, cuando estamos mal, es como hay una tristeza, en la familia, ¿sí? Entonces, gracias por ayudarlo a él, gracias a todos, mil gracias, comadre Verónica, así como, hay, como este caso, que está viviendo él, es decir, hay muchos compatriotas, que de repente viven, y vamos a escucharlos a ellos. No hay problema, Alfonso, porque, veo que hay una solidaridad, muy grande, o sea, que no va a haber, un solo caso, que no sea respondido, la colectividad, está comprometida, han adoptado esta radio, como su radio, a usted, como su chiquito y compadre, y al programa, como su tribuna, entonces, ahora, cada que hay un caso, con esta solidaridad, estos corazones de oro, entonces, usted va a poder ayudar a todos, compadre, ahí está, mire, la gente está, sigue llegando, tanta, tanta gente, ahí está, Pablito, Ernesto, un abrazo grande, qué tal, Ernesto, cómo está, ¿lo conocen Ernesto, ustedes? El que está parado ahí, de anteojos, es Ernesto, pero levante la mano, Ernesto, por favor, levante la mano, por favor, ahí está, Ernesto, ahí está, bueno, Ernesto, venga por favor, Ernesto, Ernesto, venga, venga por favor, venga, venga por favor, la gente lo quiere escuchar, vamos a bailar, usted no se va a ir solito después, cuidado, ¿sí? usted no se va a ir solito, se pasa dentro del labio, y después una persona le va a llevar, ¿ya? ¿ya? Tranquilo, por favor, porque, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Si hay que, hay que cuidar, nos tenemos que cuidar todos, ¿ya? Nos vamos a ver, gracias, aquí no estás solo hermano, no estás solo compadre, ¿ya? Acá hay, hay muchos hermanos, ¿ya? Yo estoy con mi compadre, con mi comadre, con toda la gente que tiene corazón, compadre, comadre, todos somos compadres, ¿no? Por eso, gracias, mil gracias, por todo lo que están aquí, con la gente que siente, de corazón, ellos están aquí, mil gracias, mil gracias, Alfonso, que sigas adelante, que sigas adelante, que apoyamos, toda la, toda la gente, también, la gente que está, escuchando, también está en el aire, saludar a toda la gente, que tiene corazón, no puede venir, saludos a ustedes, tal vez, pueden ir, al hospital, a ayudar, por lo menos, algo que tienen, por ahí, en el hospital, muchos sufren, muchos graves, un trauma, si se ve, cuando es ver, el hospital es grave, llorando, no llueve, cuando veo, lloro, entonces, tranquilo, vamos a ir, vamos a ir a visitar, si alguien nos puede acompañar, también, vamos a irnos a ver, eh, ¿qué hay mamita? nos va a acompañar, ¿ya? Muchas gracias, a ver, ¿cuánto se juntó? A ver, más o menos, ¿por cuánto damos? A ver, a ver, Joanita, ¿por cuánto se juntó? Entre toda la colectividad que vino acá, se juntó dos mil, tres, dos mil doscientos, treinta y, no, dos mil doscientos, cincuenta y nueve pesos, un treinta y ciento centavos. Dos mil pesos, compadre. Gracias, muchas gracias, compadre, dos mil pesos. Por favor, este, vaya adentro, vaya adentro, por favor. Sí, este, entrego, a ver, acá está toda la plata, ¿no? Bueno, le vamos a entregar a él en su mano, ¿ya? Por favor, todo un poquito, vaya adentro, pero, ¿ya? Eso es tuyo, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una, este, un círculo, ¿le parece bien? ¿sí? bueno, un círculo, nos vinculamos, por favor. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. El rucho, por favor. Por favor. Ustedes necesitan silla. Tiene silla, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? parece eso en la silla. El señor, el señor, el señor, Sí, el señor todavía. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¡Arriba la silla! 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 Bien para el contrapesista, ¿no? Ernesto Che Guevara. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Aguilar? La verdad me place mucho estar con ustedes Me place vernos a todos ustedes Es el gusto, ¿no? Un gusto que uno se da Y venir sobre todo a recibir a la señora Verónica Que muchos de nosotros no lo hemos conocido Muchos de nosotros hemos conocido a su papá Hemos debatido con su papá quizás En el plano político Pero no hemos estado Le hemos seguido incluso artísticamente también Pero no hemos conocido a su familia No hemos conocido a su entorno Y hoy en día nos place, ¿no? Estar ahora con ella, con la hija Quizás la única hija, ¿no? Son varios La familia boliviana siempre es varios, ¿no? A veces no hay televisión Varias hijas y varias esposas tenía tu padre también ¡Opa! Bueno, generalmente los hombres son infieles también Una después de otra Terminaba una, empezaba con otra Terminaba una vez Bueno, felices a las mujeres de ellas también, ¿no? Carlos Palenque también era muy querido en toda Bolivia Yo creo que todas las mujeres eran sus novias De don Carlos Palenque Todos lo amaban a mi papá, ¿no? Bueno, nada más Decirles, doña Verónica Darle el atributo a Alfonso Y darle un programa como el que tenía su padre De la tribuna del pueblo Me parece que acá en la Argentina también hacía falta un poquito de eso Las necesidades son muchas Muchas Cuando uno viene con una mano atrás, una mano adelante Pasa las fronteras En ese éxodo que hemos tenido después del 21.060 Resulta que todos los que nos encontramos Es porque nuestro país no nos podía contener Dándonos una mano laboral Y entonces también estamos acá Y hoy en día nos encontramos también Pues con los mismos problemas que tiene la sociedad argentina Y muchos de nosotros también atravesamos con ese problema No llegamos incluso a cubrirnos de necesidades alimentarias Con el salario incluso que ganamos acá Y entonces es necesario por eso un programa Como de la mano de la solidaridad de Alfonso Darle un poquito de ayuda, ¿no? Ese homo es lo que a veces muchos de nosotros Pesito a pesito contribuimos A la gente que necesita Que más necesita más Hay más y menos que otros que necesitan, ¿no? En este sentido Y usted creo que está dando una buena mano también Al apadrinar al chiste compadre, ¿no? Por lo menos así O por lo menos ya queda como el chiste compadre Y gracias al nombre que usted lo ha dicho, ¿no? El chiste, chiste es el chiquito Significa en quechua El chiquito pequeño O conchipuchito también, ¿no? Bueno No, no, eso es grande ese señor Eso sí Eso está brillando Sí, sí, sí Por supuesto Gracias, gracias Bueno, eso es nada más que eso Decirle gracias Y a bailar La gente está pidiendo bailar La gente está pidiendo bailar Hagamos un intermedio Y luego vamos a continuar también con eso Creo que hay que hacer la ronda de baile, ¿no? Hay que alegrarse también No solamente es tristeza Muchas gracias Fuerte el aplauso para el resto Bueno Quiero también presentar Y la comadre Lo ha conocido Y ha trabajado con el compadre Carlos Palenque ¿Lo conocen al Papizi, no? No Que le vente la mano, por favor A veces que está con la cámara Fuerte el aplauso para los amigos Papizi Gracias a él Podemos documentar todas estas imágenes Muchas gracias Bien, bueno ¿Bainemos? Vamos a bailar Venga, la señora está esperando Me quiere saludar de ella, por favor Venga, amita, venga Buenas tardes Vine con usted al señor Alfonso Y a usted señora Verónica Bueno, que sigan adelante Y también saludarles a mis compañeros de trabajo Al Ginta de Chedo Que allá atrás estamos Que hoy nos venimos desesperados Y que sigan adelante Y felicitarles por todo Y bueno Felicitarles por... Gracias, mamita Gracias, mamita Gracias, mamita Ya, muchas gracias Gracias Gracias, mamita Gracias, mamita Ya, gracias Gracias, mamita Gracias, mamita ¿Sí? ¿Qué mamita? ¿Qué vas a decir algo? ¡Buenos! ¡Buenos! Quiero saludar a mi tía Y también a mi papá Que está allá atrás Que está sacando la foto ¿Cómo se llama papá? Carlos Carlos, bueno Igual que compadre ¿Ah? Tengo mamita Ya podemos venir ¿Ya? A Dios Ya, mamita Bueno, la señora Sí, mamita Gracias, mamita Saluda, comadre, por favor Vamos a hacer un círculo Gracias, hermano Haremos un círculo Haremos un círculo, por favor Vamos a bajar a bailar Vamos a cerrar los micrófonos Mamita Vamos a hacer un círculo Que no no puede encontrar Alán no muerto Los tres de los gatos más tarditas Vamos a hacer la búsqueda Ya Ya, mamita Vamos a hacer la búsqueda Ya Ya, mamita Yo soy yo más fino Si allá Agradecemos Por el simulato Necesitan Cuidadora chiquita Y vos Detrás de Andrés Solo De una tabote Aunque era en el estado Su cuerpo Porque no podía ni la paz Por eso siempre recuerdo que este tema Y ahora también vio los videos Siempre consigo quedarse ahí dentro Los creantes como ya y tengo Un día yo me voy a ahogarme Porque yo tengo Uno de los campos me hace ganar zapatillas Y la ropa tengo Porque yo no me canto Y mi papá no tenía suficiente dinero Para el campo Si ya tengo sufrimiento Claro cuando era del niño Por eso hoy día yo también tengo Familia por eso vine aquí Mis hijos no quieren que sean como yo Que sufrí allá y por eso vine Para mejorar mi vida y mis hijos Que ya sean Adela Que no sufren como yo he sufrido Por eso, por eso recuerdo El compadre de Carlos Palenque Nada más quiero ser bien mi vida Que Verónica Gracias compadre si vamos a bailar 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 Vamos haciendo más grande El círculo Vamos retrocediendo un poco Para que se pueda bailar mejor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ahí se lo caminan, reza, vamos a reza. ¡A la capa, a la capa! 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 ¡A 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 la capa! ¡Gracias! 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 Gracias compadre Ha sido un día inolvidable Una tarde que nunca más olvidaremos Mi papá quería hacer la tribuna viajera Me mandaba a Tari, a Cochabamba Me mandaba a Oruro, a Potosí Esa es una tribuna viajera Pero una tribuna que se ha quedado y se va a quedar aquí para ustedes Gracias compadre Gracias, un abrazo a todos Un beso grande Ya nos volvemos a ver pronto Un abrazo Gracias, gracias Alfonso Gracias, gracias comadre, gracias a todos, muchas gracias por venir, gracias por venir a inaugurar nuestra tribuna y le agradezco muchísimo a la madrina de la tribuna. Fuerte aplauso para la comadre Verónica, por favor, gracias. Un aplauso para Alfonso, que va a empezar este trabajo que es duro, pero que lo va a hacer. Un aplauso para nuestro Alfoncito y chiqui compadre. Bien, bueno, gracias. La primera tribuna arrancamos este lunes, gracias por venir, tengan cuidado por favor. Gracias, mamita, la comadre tiene que ir a otro lugar también, las vamos a llevar. De todas maneras, gracias por haber venido a todos, los que están ahí atrás, gracias, gracias por venir. Nos vemos en la radio, el lunes nos encontramos nuevamente y empezando con la primera tribuna el día lunes. Muchas gracias, muchas gracias, fuerte aplauso, nuevamente van a despedir a la comadre Verónica, muchas gracias. ¡Callé de Bolivia! ¡Callé de Argentina! ¡Callé de la Corrección Boliviana en Buenos Aires! ¡Chau compañeros, chau hermanos y chau compadres y comadres! ¡Callé de Argentina! Una ayuda... Señoros que me están escuchando, no tengo mucho dinero y cada día me piden medicamentos. Es más que un sentimiento. Me dijeron los doctores que esto es un... si es un grave. Extender una mano amiga... No cuesta nada... Pero salvar una vida... ¡Callé de los señores! ¡Por favor ayúdenme por mi hijo! Significa mucho... Porque eso me está chorriendo grave. Me hicieron ayer una pequeña curación para que no se sienta dolor, que no se sienta dolor. La Tribuna del Pueblo Gracias a todos Un programa de entrevistas Amelidad Música Entretenimiento Y sobre todo Y sobre todo Dando amor A cambio de amor La Tribuna del Pueblo Bienvenidos Música Gracias. 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 amor, con respeto, para que pueda seguir adelante. Solo así él va a poder llegar lejos. Sabes que las mujeres, les guste o no a ellos, somos el motor de sus vidas. ¿No es cierto? Nosotros los impulsamos, los ayudamos, los llevamos adelante, como también podemos nosotras lastimarlos, ofenderlos. Así que Karen, yo te conozco. En poco tiempo he también visto tu corazón. Eres una gran mamá, eres una mamá ejemplar, una esposa, compañera, amiga, a seguir adelante, porque Alfoncito te va a necesitar ahora más que nunca, Karen, porque escuchando cada cosa va a ir a tus brazos a refugiarse, porque él necesita apoyar a su pueblo y él necesita tu apoyo. Karen, es su responsabilidad ahora. Gracias, Verónica, gracias por esas recomendaciones. Los hombres saben cómo son los hombres. Cuando estamos en pareja, somos como una guaguita más de las mujeres. Cuando nos bañamos, empezamos con la toalla, por favor, decimos, ¿no es cierto? Nuestra sopa interior, ¿me lo puedes planchar, por favor? Y cuando llegamos a casa, nosotros esperamos con hombres, ¿no? La señora esposa prepara el almuerzo, la cena, y llegamos a comer. Y ese trabajo de la mujer, cúmplese ese sol también, ¿no? Porque nos sentimos como guapas nosotros. Gracias, gracias a ustedes, gracias por escucharnos. Gracias, Karen. Gracias, Ramita, muchas gracias. Qué linda pareja, sí quiero verlos siempre. Gente, Ramita, gracias por venir. Alfonso, ha sido un gusto. Esto es una fiesta y nos vamos a quedar festejando. Esta es su tribuna del pueblo, ya está inaugurada. A partir de hoy, esta es su casa y a seguir trabajando, Alfoncito. Excelente, está. Sigue llegando la gente, ahí está. Bueno, Víctor, hay una fiesta, venga, por favor, vamos a seguir recibiendo a nuestra gente. Ramita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ramita? Gracias por venir. ¿Qué te mereces? Yo te digo, te mereces toda esta gente, la gente que te dijo, yo te dije, la gente que da palos y palos y ahora hace rato la escuché a una señora, ¿qué hace acá? Y encima haciendo una mala propaganda. Vos, vos toda esta gente y miras de esta gente tienes. Y por eso digo, arriba Alfonso, arriba Metropolitana, el primero hizo, después de eso, ¿quieres seguirle? No, no les pueden seguir. Yo les digo, con este carácter no se hace, se no hace, se no hace, como dijo ayer la comanda Verónica, el tipo que llamó anoche, yo escuché, se llama Juan Carlos, que es su apellido y todo. Yo cuando vine aquí a defender a Alfonso, con Marco Guzmán, yo me llamo Alejandra, mamá, Dios, Dios, ¿por qué tiene que agredir a todos? ¿Por qué él? ¿Por qué? Digo, adiós, adiós, adiós al compadre Alfonso, como es el chiti, pero el chiti, con orgullo, como yo. Gracias, amigo, compañero, gracias. Gracias. Unido, siempre trabajando por el pueblo y ayudarlo. Alfoncito, gran compañero. Caminita, gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? Los tiene que conocer a Albueno. Los tiene que conocer a Albueno. Me va a dar un ataque cardíaco, albueno. Los tenemos que cuidar. Tenemos de la emoción. Gracias. A ver, bienvenidos a Targintas. Chelo, de Chelo, muchas gracias. Bueno, San Juan de la Rujo, Marilla y Marilla, de Bien Patriota. Gracias. ¿Dónde está la gente, broduro? Queremos conocer a la gente, broduro. Que le manden la mano. ¡Bien! Ahí estamos, bienvenidos. Ir Quinchos, queridos, bien. Nuestra gente de Cochabamba. ¿Dónde está el Ayatamasi? Bien, allá están hasta el fondo. Hola, saludos. Muy bien, bueno, a ver, ¿qué más? Santa Cruz. ¿Dónde está Santa Cruz? Ahí está, pues. Santa Cruz, allá atrás, bienvenidas. Gracias. Bien. Muchas gracias por haber venido. Sucre, ¿dónde están nuestros amigos sucrenses, sucreños? Allá al fondo. Bienvenidos, gracias. La gente de La Paz, ¿dónde está la gente de La Paz? Potosín, ¿dónde están ustedes los ricos? Bienvenidas. Ahí están los potosinos. Fieles y finos. Así es, claro. Fieles y finos. Fieles y finos. A ver, Tarija. La Paz, ¿dónde está la gente de La Paz? La Paz, ¿dónde está la gente de La Paz? La Paz. Eres, eres lo mejor. Yo, si en caso que yo quisiera, en la, donde, en corazón, te disculpe, yo sé hablar de mente. Dijeron en corazón de América que la presidenta puede ser mi única, mi única, mi única, Medina. Que Mónica, ¿dónde está la hija? Esta, quiero la presidenta, la vicepresidenta, y acá tenemos el chito y compadre. Después no dejan que decir que, acuérdense del compadre Palenque, y para entonces yo tenía siete años o seis años, pero la Mónica, ¿dónde no era su marido? No. Y la hija, y la hija, fíjense primero, antes de hablar de la, de compadre Palenque, yo tengo a mi madre, mi madre siempre me dijo, es bueno, entonces me say, bah, Missin. Ha sentido mal, para acá, para allá, de verdad, Annette. So decía, me pues, vivo la niña Cispa, Annette Panamekisía, pero le tengo la casa. La estoy con la hija, mi 이것i esta es a mi, la yo lo tiene going the user Ike A Nahutí. ¿Que es mi mamá? Yo les voy con el co effect que me gusta para mí. La acta, a saçba, a замеч giro. ¡Wantos amigos comunes! que tiene hombres y mujeres, le quieren a él, ¿por qué? Él sabe solo por qué, pero les digo, arriba el compadre Parenque que está en el cielo, nos está mirando, y arriba Alfonso, y arriba toda la familia Choque Calzada. Muchos amigos tarijeños, ahí hay una chapaquita, ahí está la chapaquita, muchas gracias, muchas, venianos, 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 aquí está la señora de Veni, muchas gracias, bandinos, 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 ¿Está bien en el Veni? También, ahí está. ¿La hija? Todo el país. Qué lindo, está todo Bolivia acá. Todo Bolivia. Es una pequeña Bolivia, vamos a seguir trabajando todos los días, pero gracias por su apoyo, gracias de todo corazón, agradezco a todos, hoy día, todos se nos han brindado de corazón, nos han ayudado a armar todo este adorno de aguayos a todas las personas, gracias. Nos han traído este cartel, que lo tienen allá, nos ha padrinado, y le hemos dicho, ¿cuánto lo va a con... no, Alfonso, yo te lo voy a hacer. Es el joven Kenny, le mando un abrazo grande a él, creo que un fuerte aplauso, y él me decía, yo te lo voy a diseñar, Alfonso, es el cartel que tenemos, que va a quedar ahí, hasta el día que salgamos de acá. Si nos tenemos que salir, nos vamos a llamar el cartel, gracias a Kenny. ¿Qué dice el Metropolitano? 93.5, la voz del pueblo. Ese cartel va a estar fijo para que, cuando ustedes den la dirección, puedan ver dónde queda la radio. Vamos a seguir, hermanos y hermanas, agradezco a Canahuayra, también al grupo autóctono, Dios cabe, y de su hermano. Fuerte aplauso para el grupo Canahuayra. Muchas gracias a ellos también, fuertes aplausos. Elías, muchas gracias, hermanos. Tenemos todo acá, comadre. Tenemos nuestras comidas, tenemos nuestros grupos, tenemos todo. Está nuestra gente aquí para ser.